Violento disparo de rack, ahí va con Rivero, bajó la pelota para Kevin Méndez, va Peñarol, se viene Méndez, atropella a Méndez, se enganchó, remató, pegó el disparo, gol, 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 de Peñarol Méndez, se vino, se arrimó y le pegó de media distancia, ¿qué es lo que hay que hacer? La pelota picó, no sé si llegó a tocarlo o no Rossi, pero creo que pegó en el palo y entró, un golazo de Peñarol, Kevin Méndez, que festeja moderadamente porque está haciéndole un gol a su ex equipo, pero Kevin Méndez concreta, aunque se besa el escudo claramente, marcando que él es carbonero y es mancha, y Kevin Méndez marca la apertura del partido sobre los 5 minutos, Peñarol 1, defensor 0, gana Peñarol en el Francini en el Parque Rodó. El juego directo, fíjate que no elabora, Peñarol saltea la presión, juega de rack a Rivero, que tiene un excelente juego aéreo, se desmarca hacia atrás, sale de la zona de Quintana, baja la pelota, y lo que debe hacer una persona que juega externo a pierna cambiada, hacer la diagonal y cuando le queda el arco de frente pegado. La va buscando otra vez defensor, balón por la zona central, se queda con hecha Francisco Barrios, Barrios atrás para Quintana, para Quintana, digo Jefferson Quintana con Mayo, sale Facundo Mayo, Mayo juega la zona central, va defensor, postea esa pelota, Balboa tiene que jugar atrás, domina el conjunto de violetas, se repliega Peñarol que trata de enredarlo y contragolpearlo, tiene jugadores veloces para hacerlo, pero ahí va muy solo ahora Ocampo, lo dejaron venir, se cierra, va la pared, marca Ramos, quita el balón, recupera otra vez defensor, vuelve a sacar la Busqué, sacó la pelota a Busqué, trata de ir arriba a pelearla, Viatri, la gana, por la punta zurda ahora a toda velocidad, Kevin Méndez, se para Méndez, en cara de la punta izquierda al medio, hace la pausa, la toca, la deja algo corta, igual recupera peor por Viatri, va para Cristóforo, paró la pelota a Cristóforo, viene para Gargano, para Cristóforo, la toca Peñarol, trata de lentecer un poco las acciones, el carbonero va para Rack, Rack con ella, se queda con la pelota, Rack, avanza Rack, buena jugada de Rack, a la derecha, a la Quintana, tira bien el centro y es gol, va la pelota, la bajó Viatri, la van a sacar, la busca Rivero, pelea Rack, otra vez la Quintana, dale que es gol, la para la Quintana, encaró, centro, gol, pegó el palo, gol, gol, la Quintana, gol, 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 gol de Peñarol, tiró el centro, se cerró, pegó en el palo y entró y a los tres del segundo tiempo, la Quintana, Jonathan, la Quintana pone el partido, Nacho, la Quintana pone el partido, dos a cero, Ignacio, la Quintana, Peñarol dos, defensor, Sporting cero, la Quintana, primero tiró el centro y lo hizo bien, la devolvieron y después cuando tiró otro centro se le cerró en realidad y la pelota pegó en el palo y entró, gana el mancha, dos a cero, vamos Peñarol. Luego de un rebote en el defensor, pega en el palo, la importancia de tener gente en el área rival, Peñarol le dio un ataque de habilidad a Rack, pelean la pelota, tiene, fíjense cuando viene el centro, tiene cinco personas para poder definir, presencia en el área es fundamental, rebota en el marcador Rabino y la pelota le cae a la espalda de Rossi. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Con Orbe, a ver, ¿hay alguna novedad de cambio? ¿Se mueve alguno? Todavía no, Orbe. Por el momento, ninguno. Bueno, hay gol de defensor, cuando estaba mostrando una repetición, hay gol de defensor, Balboa pone el partido 2 a 1, no se vio la jugada, ¿no? Mostraron solo cuando entraba, cuéntemela porque acá no vio la televisión, gol de Balboa, 2 a 1 se pone el partido, a los 16 minutos de este segundo tiempo, Balboa descuenta para el conjunto de Ivaleta. A ver cómo fue, Orbe. Sí, te escucho. Bueno, no nota, sacó Dawson, a ver, bueno, sacó Dawson, cabezazo, y ¿qué pasó? Balboa. Sí, hay un cabezazo de Cristóforo para atrás, ¿no? Claro, bueno, y ahí la pone notable Balboa, no llega, un golazo, ¿no? Un golazo, imposible que llegue Dawson. No sé si le puede criticar algo, la pelota había llegado a la mitad de la cancha, me parece que no, no sé cómo lo ve Miguel, pero me parece que no, no hay responsabilidad del arquero allí, está. No, no, a partir del remate, no, lo que a mí me preocupa es que no pase la mitad de la cancha. La pelota de Dawson. Los arqueros pasan al globo central. Bueno, pero fue contra un costado, fue a la mitad de la cancha, no pasó, quedó ahí en el límite. Exacto, y tenía que haber, había otro tipo de disputa, ¿verdad? Buena pelota robada por Viatri, va para la Quintana, la perdió la Quintana. Ahora también la pierde Garano, bien Viatri en el esfuerzo, va a buscar esa pelota defensor, insiste por sector sur del conjunto de goletas, trepa Rabino, lo bajaron a tiempo y va a haber cartón amarillo. Tiro libre que va a tomar defensor, y la amarilla fue para, para Viatri. Tiro libre que tiene que tomar defensor. Si sabés de buenas jugadas, descargá mi dinero app y usala para tener el control total de tu cuenta. Tiro libre que tiene que tomar defensor. Fue la falta sobre Elisari, es la tercera. Bueno, tercera de, el jugador de Peñarol, tiro libre para defensor. Ponle el nombre a tu bombilla, ahora podés. Fábrica de bombillas en Oriental, más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tu mate. 2, 507, 38, 84. Tiro libre, Violeta, centro, cabezazo, gol. Gol, gol de defensor, se durmió toda la defensa, y empata defensor de atrás. Entró solito el jugador Violeta a convertir, creo que fue de Los Santos, ¿no? Que la tocó, y en, ¿cuánto? A los 23 minutos, defensor pone el partido en 7 minutos, nos empató el partido defensor de atrás, ¿eh? Una jugada rápida, un centro, uno por otro se hablan. Y bueno, y ahora Peñarol se sume en dudas, mayo fue, mayo concreta, y pone el partido 2 a 2, y las dudas de Peñarol, ¿no? Ahora hay que, hay que hacer algo, ¿no? Sí, y sobre todo pienso de que, pensé, al ver a Sarabia, te digo la verdad, me pareció como que venía más de un cambio, como que se iba a, a, a tratar de mover el banco para, para no tener que estar dependiendo de esta jugada, pelota quieta, defensor. Bueno, lo, lo pierde ahí Cristóforo, me parece, es el último que, no sé quién era la referencia, pero aparece mayo por atrás, creo que es válido, ¿no? No, 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 no me parece que sea offside ni nada, y el partido está 2 a 2, y bueno, lo va a tener que remar Peñarol, estábamos tranquilos, ahora ya no tanto. Su mercadería o encomienda, la lleva ACC, de su casa o comercio a todo el país, salidas diarias, ACC, Boulevard Ortigas 4555, teléfono, 2200-0967. Bueno, se dio vuelta la tortilla, la viene buscando Peñarol, va a sacar del fondo Dawson, pelota a la zona media, arriba busca a Viatri, le van a sacar, domina otra vez Viatri. Viatri tiró para la Quintana, corre la Quintana, quiere llevársela, le tocaron la pelota, es córner, ¿eh? Para mí es córner que va a tomar Peñarol, vamos, Carbonero, vamos. En materiales eléctricos e iluminación, la jugada ganadora es comprar en ElectricCour, Avenida Italia, entre Ramallo y Minnesota, electriccour.com.au. Córner que va a tomar Peñarol, que ganaba 2 a 0, y ahora empata 2 a 2. Solma, ahora en su nuevo local y showroom, de 600 metros cuadrados en Vichenza 2919. Fabrica Pantilja, se molde para sándwiches y gavillares, trabajos en acero inoxidable. Solma, 2, 513, 53, 49. Córner que toma Peñarol, viene el centro, cabezazo, ¡oh, Ramos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Ramos! Vino el centro y cabeció Juan Manuel Ramos. Este lateral izquierdo resistido, pero que hace goles. Cabezazo y gol de Ramos, Peñarol, 3. Defensor, Sporting 2, Juan Manuel Ramos. Gana Peñarol por 3 a 2, el córner. Y Ramos que otra vez nos pone en ventaja, Miguel. Las cosas del fútbol. Nosotros hasta decimos que tiene algún inconveniente defensivo, pero tiene la virtud de ir con convencimiento a buscar al área rival. No se destaca por atacar, pero le quedan muchas pelotas en el área rival. Y la verdad que fue contundente. Apareció solo y la importancia de la pelota quieta. Volviste a revertir en la otra área, pero es preocupante cómo se pierden las marcas en el área local. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.